...que predica en todos los rincones de la tierra. Inicio con una anécdota muy particular. En una oración había un debate de muchos pastores que creían que era necesario que hubiera una cabeza principal que direccionara la iglesia del mundo. Y cuando yo no olvide de sus debates, yo, alguien me haría y proponía que hubiera en el mundo alguien que direccionara la iglesia. Yo me levanté y dije, gloria a Dios porque esa persona ya existe. Se llama Cristo Jesús. Es que la visión que en cada rincón, en cada territorio, donde la gente, muchos no conocemos, allá hay alguien que habla de Cristo. Allá hay alguien que conoce a Cristo. Ustedes están en los territorios más apartados, donde muchos no quieren ir. Pero allí, Cristo está presente en las redes futuras. Amén. Es que es una aventura. Ahí está Cristo. El pastor hoy habló de él en el marco de las siete bendiciones. Pero hay algo importante, llamado a mano, es poder entender que las siete bendiciones, miren, miren, son la identidad del cristiano. Díganlo conmigo, el cristiano necesita tener una identidad. Amén. ¿Cuál es el problema? Una que? Y la identidad. ¿Cuál es el problema? Hemos venido a la iglesia, hemos recibido a Cristo. Mira, tenemos claro que Cristo nos recuperó la imagen. Amén. La comunión y la bendición. Sí, pero no sabemos cómo comportarnos como cristianos. No sabemos cómo presentar a Cristo. Si nos preguntan a nosotros quién es Jesús, no sabemos quién es Jesús. No sabemos tampoco qué es el Evangelio. Aquí ya lo entendieron ustedes. ¿Sabes que sí? Ya sabemos qué es el Evangelio. Pero qué importante, amados hermanos, poder entender que yo como cristiano tengo ahora una identidad. Es una vestimenta que me identifica. Escuche, qué bueno tener su casa. ¿Cuántos son papás acá? Papás, a ver, yo voy a tener su salud. Son papás, a ver. Imagínense por un momento. Usted tiene, mira, usted va a su casa, trabaja, tiene su deber llena, llénela de cosas. Juega de cosas bonitas, agradables. Eso que a los muchachos les gusta. Y él entra, abre la nevera y ¿qué hace? Come. ¿Por qué? No, no, porque es su hijo. Muy bien. Y es muy natural que él le coma porque es su hijo. ¿Sabes lo que sí? Pero ¿qué pasa si el hijo, el vecino, entra, abre la nevera y se come lo que hay ahí? No, no. ¿Por qué? Porque no es su hijo. Porque no es su hijo. Amén. Bien. ¿Saben que hay cristianos en la iglesia que han recibido a Cristo y tiene el concepto de médicos? Amén. Tiene el concepto de siervos. Tiene el concepto de gente que no tiene una identidad. La identidad de él. Somos hijos. Tíganlo conmigo. Yo soy hijo. Yo soy hijo. Y como hijo, tengo un derecho legal. Hay algo que me identifica como hijo. Que me hace diferente a los demás. ¿Amén? Por eso la iglesia es diferente en medio de la tierra. Nosotros marcando la diferencia. ¿Qué marca la diferencia en nosotros? Cuando tenemos a quién? A Cristo. Cuando tenemos la capacidad de mostrar la imagen de Dios en medio de nosotros. ¿Amén? Cuando te muestro la imagen de Dios en mi vida y a través de mi vida. Entonces donde voy, donde pare, donde llegue, algo pasa. Algo sucede. Algo acontece. Amén. El problema es, si yo soy cristiano, 10 años de ser cristiano y donde llego no pasa nada. Eso es un problema. Porque no tengo identidad. Las siete bendiciones son la identidad del cristiano. Lo que marca la diferencia. ¿Qué dice Juan Manuel X? A ver. ¿Alguien viene el único favor de él? Juan, ¿qué? Juan, ¿cuántos de los que le recibieron? A los que le ven en su cuerpo. Le dio un contesto a ustedes. ¿Hijos de quién? Dios. ¿Hijos? Dios. ¿O es hijos? Dios. No, hijos. ¿Somos qué? Hijos. Hijos de Dios. A todos los que le recibieron. A los que han creído en su nombre. ¿Cuántos aquí los han recibido? ¿No han recibido? ¿Creen en Cristo? ¿Cuántos? Entonces, ¿son hijos o qué son? Hijos. El hijo tiene un derecho. Y es lo que no sabemos. Y como hijos, hermanos, nosotros tenemos un derecho por encima de la gente, por encima de otras personas. Ese ejemplo de la nevera, eso es algo muy vicente, como que en nuestras oraciones de vocación de nosotros nos convocamos como médicos. Tenemos a Cristo y le decimos a la hermana, hermanita, usted que está más cerquita de Dios, allá, usted que haga una más. ¿Qué no va a ser? A usted estar más cerca de Dios, la oración o la comunión. Ya lo oímos, ya se lo hablaban ustedes. ¿La qué? La comunión. Cuando yo tengo comunión con él, con él. Yo tengo que decir, si yo, si mi papá se viene acá conmigo, es acá, él tiene que pedirme permiso para entrar a casa, para ir a dormir o hacer cosas en la casa. No, porque es Miguel, mi hijo. Entonces, vamos a, lo primero que tenemos que hacer es vestirnos con la identidad. Soy hijo de Dios. Amén. Y como hijo, yo tengo derecho. Juan 1, 12, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestades, derechos, hijos. A mí me encanta cuando estamos con el pastor Choque, porque él dice que esto es el más importante. Cuando grabamos a la gente, esta grabación es el más importante que cualquier título de gata. Y eso es una de las cosas. A él aparece una de las universidades más poderosas en Estados Unidos. De hecho, aquí es donde va toda la gente que ha sido, que son presidentes de los diferentes países latinoamericanos. Es un poder político, geopolítico, de una manera impresionante, pero cuando usted recibe el título, es el certificado que le da a usted más importante. Porque ha entendido que usted ahora es hijo de Dios. Hijo, hijo. Los hijos tienen la bendición. Amén. Ahora, nuestro papá ya no es aquella persona que en ocasiones de nosotros estamos mirando así de lejos. Allá, ese Dios, allá, lejano, ese Dios que lo vemos como imposible, ese Dios que está allá. Yo sí, he venido a la iglesia, recibo a Cristo, pero es que los pastores, es que los líderes, la gente importante, la que se sienta. Todos somos importantes en Cristo Jesús. En Cristo somos uno. Amén. Dice la Biblia, que lejos se partió de arriba, abajo, indicando que todos tenían acceso a la misma presencia de Dios. Amén. Todos. Ustedes que no somos hijos del pueblo de hijos, todos somos iguales. Todos, todos somos iguales. Amén. Amén. Número 2. Tenemos la guía, nada más y nada menos que del Espíritu Santo. ¿Sabe dónde está el Espíritu Santo? ¿Dónde está el Espíritu Santo? A ver, ¿dónde está? Dígalo conmigo. En mí. ¿El Espíritu Santo dónde está? En mí. Él es el que me guía. Corintios 3.16. Segunda de Corintios 3.16. Corintios 3.16. ¿No sabéis que sois templo del Espíritu de Dios y que el Espíritu mora en vosotros? ¿No sabéis que sois templo del Espíritu de Dios y que el Espíritu mora en vosotros? El problema es que como no sabemos que somos hijos de Dios y que el Espíritu mora en vosotros, ahora no sabemos cómo comportarse. Entonces el problema es recibir a Cristo y seguir en los mismos caminos, haciendo las mismas cosas sin tener en cuenta que ahora somos gente que ha sido transformada y cambiada y que su vida no le pertenece. ¿Ahora le pertenece a quién? A Dios. Que el Espíritu de Dios mora en mí, en ti. ¿Amén, hermano? Que es el que nos guía, nos guía, nos produce. El Espíritu Santo es el que nos orienta. Por eso es muy complicado entender cuando los que tienen a Cristo en el corazón tienen tantos problemas, tanta dificultad. Es increíble. ¿Cómo es que la persona que realmente el Espíritu de Dios mora en el Espíritu Santo ahora? Note esto. Cuando vino la separación, ¿qué fue lo que no lo perdió? ¿Qué perdió el hombre cuando vino la separación? Cuando el hombre caería el pecado, ¿qué fue lo que perdió? Perdió la imagen de Dios. Perdió la comunión de Dios. ¿Pierde? Perdió la bendición de Dios. ¿Pierde? Pero cuando usted recibe a Cristo, Él restaura en nosotros la imagen de Dios. Bueno, ok. Vamos a escribir. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Uno, dos. Los manos al subir. Los manos al subir. Quedémonos con esa zona. Es que esto es la información. Número dos. Escúcheme. Número dos. Tenemos, bueno, estos son poderes, pastores. Recuerden que en los seis estados son problemas. ¿Escucho eso? Cuando la gente está separada de Dios, todos son problemas. pero ahora en Cristo y si Cristo está en mi vida son poderes entonces aquí poder de hijos de Dios y el segundo poder de la guía la guía del Espíritu Santo la guía del Espíritu Santo y le decía que cuando el hombre perdió en el cuerpo de Belén perdió completamente todo pero ahora en Cristo ahora cuando el pierde su comunión el Espíritu se muere y el queda totalmente muerto, no tiene vida Espíritu que es lo que hace que usted tenga comunión con Dios, el Espíritu el Espíritu pero ahora en Cristo en esta serie de emisiones el Espíritu Santo está en mi entonces la comunión con Dios es directa ¿me están entendiendo? la comunión con Dios es de directa ya mi comunión con Dios está restaurada está restaurada la comunión la imagen aquí en la bendición ya la que tenemos ahí ahora somos el templo del Espíritu de Dios ¿están entendiendo? y si somos el Espíritu del Espíritu de Dios al lado de mano todo debe de ser nuestro comportamiento ok el pastor en la enseñanza pasada nos habló muchísimo de que la persona puede estar en la iglesia y puede recibir 50.000 predicaciones bonitas pero no ha cambiado entonces quiero que me ofeste mucha gente por favor para que a ver si yo puedo dar un pibes a ustedes la idea de ¿quiénes somos? recibir a Cristo ven acá recibir a Cristo ahora la imagen de Dios está en mi vida ¿está bien? ¿vamos bien? la comunión con Dios está en mi vida ¿vamos bien? y la bendición está en mí imagínense que encima de mí hay una bolpilla gigante con un reflector poderoso de luz ahí está ahí me está montando me está montando me importa ¿de una nueva? ahí está esa luz está esa luz me está perdiendo está conmigo me está perdiendo acá ok imagínense por un momento vamos a salir a un lugar donde hay muchas mucha oscuridad muchas tibieblas ¿alguna tibiebla me puede tocar? si la luz está aquí ¿por qué? ¿por qué no me puede tocar? Dios porque la luz está cubriendo ¿qué? mi vida todo lo está me está cubriendo nada de allá me puede tocar acá porque la luz impide que las tibieblas me toquen ¿me está entendiendo? algunas tibieblas podrán pasar a luz ¿qué dice la palabra? que las tibieblas tienen que oír ¿amén? es el punto de que en el diablo es el punto de que hermano es que el diablo le está atacando es el punto de que es que el diablo le está atacando es que el diablo vino en casa es que el diablo es el hermano de que vaya a tiempo reconozca que su raíz está podido y está mal que lo tiene a Cristo en su corazón así de sencillo ¿amén? si la luz es de ti y el Espíritu es de ti nada te puede traer conmigo si Cristo es de mí nada 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 le puede derrotar ¿amén? nada nada le puede derrotar porque si la luz se está en el diablo el problema de nosotros es cuando a la oración le queremos ir a lugares Señor qué pena contigo pero es que a ese lugar tú no puedes soltar déjame que voy solo y quiera atacar y cuando nos salgo volvemos a soltar juntos ¿eso funciona así? no le va no le va eso lo funciona así ¿no está metiendo? si tú tienes a Cristo nueva criatura es las cosas viejas se han cambiado y ahora son hechas bien nuevas en tu vida amén es por eso hermano que si usted recibió a Cristo en su corazón nada le puede tocar jamás nada y eso le da unos perejizos enormes porque esas dos primeras bendiciones imagínese yo soy hijo del Rey de Reyes y Señor de Señores el que hizo el mundo el que que trazó todo el ganamiento del mundo y su espíritu su esencia está en mi madre amén ¿quién me puede lograr a mí? amén el problema es poder entender que ahora somos el templo y si tú eres el templo cuida hermano ojo no se les cuide no vaya a rebanarse hermano no le den un lado al diablo viva a Cristo olvídese de él olvídese de esas cosas religiosas que continuamente están fluyendo y están desde los públicos y están saliendo cuídese del diablo la pena no hay necesidad de aprender porque él no puede tocar mi vida hermano ¿me está entendiendo? él no me puede tocar ¿qué cosas tengo yo con él? ¿qué cosas del diablo puede haber en mí? ni nada pero nosotros siempre le estamos dando con la palabra lugar con las actitudes con las enseñanzas le estamos abriendo la puerta que toda la raíz se sigue alimentando mientras hay un dicho popular por allá de la tierra que dice que mientras la alabaza exista lo marrano nunca se acabará porque eso es ahí está el alimento mientras usted alimenta el pecado humano si usted lo alimenta con su pensamiento con la palabra ese pecado ese alimento va a producir un fruto como ya que sea en nuestra tierra ¿están entendiendo? número 3 si Cristo soy el Hijo de Dios y el Espíritu Santo está en mí entonces ahora las respuestas a las oraciones son poderosas en Cristo Jesús también Juan 14 y 14 ¿qué es el pastor? si algo pidieres en mi nombre yo lo haré si algo pidieres en mi nombre yo lo haré pero ¿saben cuál es el problema? que nosotros pedimos para alimentar nuestra carne nuestros deseos cuando nosotros pedimos para alimentar nuestras emociones estamos siempre pidiendo no conforme a la voluntad de Dios sino siempre tratando de suplir nuestra necesidad hermano y mientras que usted quiera algo y quiera suplir su necesidad de que le decida algo Dios se está apartado ¿cómo funciona eso? sencillo yo estoy enfocado en el carro estoy enfocado en la casa estoy enfocado en la aderna estoy enfocado en los problemas miren hermanos hay iglesias que se lo pasas todo el tiempo resolviendo el problema de los demás hay hermanitos que están en la iglesia que si el pastor lo visita ellos no van a un grupo y todo el tiempo el pastor está ahí y entonces no falta por ahí el religioso que le diga bueno Dios que es la tarea esa es la tarea suya pastor esa es la tarea siempre resolviendo problemas dificultades hasta el reunión y lo llamamos mismo que viene hermano vos que ha visto hermano vos que ha visto cuando yo cuando yo pido a Dios conforme a su voluntad cuando el todo el día como la empresa manchana hubo algo muy poderoso que Jesús hizo por allí en ese pozo el mismo ya no es en Jerusalén ya no es en este monte es que llegará el tiempo y es ahora cuando los verdaderos adoradores adorarán el Espíritu es el Espíritu en la que tú tienes que orar hermano alimentando esa comunión con Dios no hermano esas palabras religiosas que últimamente yo no puedo desgastar ocho horas orando ¿será que porque yo ore más voy a estar más cerca de Dios? ¿cuántas personas hay que orar tanto hermano tanto que tienen sus pies pelados tanto orados y estar alimentando el pecado continuamente han cambiado no han cambiado ahí está ahí está porque confunden ahora ¿qué es que dicen? porque no hay que orar claro que hay que orar pero tienen que saber cómo orar en la intercesión que Dios nos ha colocado a nosotros ¿saben? usted tiene que orar por su vecino orar por la ciudad orar por el gobierno pero cuando sea para ti alimenta su relación con Dios en esa comunión que tenemos con Él día a día todo el día todo el momento 24-7 usted necesita estar comunicado con Dios por Dios ¿a través de qué? una comunión ¿cómo se comunica esta comunión? cuando yo fui en mi casa mi hijo me espera sí porque nosotros hablamos mucho él se sienta conmigo y me dice papá ¿cómo lo ve? quiero que me cuente cuente mis experiencias que comió ¿cómo le ve? ¿cómo estuvo? él quiere que yo le cuente todo lo que le ocurre y yo relaciono eso con la relación con Dios y hay veces vemos a ese yo estar apartado yo soy cristiano yo voy a ir y veo a Dios toda la vida y aún se le sale por ahí hay humanitas que tenía ahora no había visto ahí un año tenía 40 días tarde ¿verdad? me he hecho una maldita ahí ¿cómo no? ¿qué es comunión de Dios? ¿la mente? las respuestas a las oraciones hay algo que le tiene a mí seguro y es que cuando yo algo le pido a Dios en su voluntad él no responde conforme a su ¿qué? a su voluntad me está queriendo diferencia oral y comunión amén número 3 número 4 favor compañía de los ángeles 3 3 la cita del 2 3 poder respuesta oraciones el 3 serán transformaciones el número 4 aquí dijimos que Juan lo que significa orar y la relación con Dios que ustedes se necesita tener el número 4 la mano entonces esto es un poder muy importante amados hermanos porque no estamos solos él tiene escúcheme un recánsito de ángeles de la carne Dios tiene un recánsito de ángeles disponibles para el servicio nuestro también eso para el servicio que no es ahora ya claro tenemos que hablar a los ángeles tenemos que hablar a los ángeles porque no sirven no no vaya a caer eso no no vaya a caer eso para los ángeles no se ahorran escúcheme ellos están para que nos sirvan a nosotros amén compañía salvos 113 Veinte de Dios. Como dice, compañía de los ángeles. Sí, ven. Es importante, hermanos, cuando nosotros podemos interpretar el propósito y el deseo de Dios. Bendecida Jehová, vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza que ejecutáis su palabra, obedeciendo la voz de su precepto. Bendecida Jehová, vosotros sus ejércitos, ministros suyos que hacéis su voluntad. Bendecida Jehová, vosotros todas sus obras y todos los lugares de su señorío. Bendice alma mía a Jehová. Hebreos 1.14. Hebreos 1.14. Dice, ¿no son todos espíritus administradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de salvación? Todos serán herederos. Son destinados a nuestro servicio. No tenemos que hablar. Pero fíjate, mi amado hermano, y mi amada hermana, que la razón principal del cristiano es que tiene a Cristo. La luz de Cristo es la razón de su vida. El poder del Espíritu Santo no lleva a través de su vida, pero es una cosa llena de temor y de miedo. Cualquier cosa lo asusta. Cualquier circunstancia, inmediatamente lo asusta. Cualquier cosa nos escucha. Si vamos a una zona donde básicamente se siente peligro, entonces, no, 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 allá no será porque esto es un peligro. Hermano, tú vienes a Cristo en el corazón, ¿no, eh? Su vida depende de qué? Por Dios. Nada, absolutamente nada. No debe a usted dignidad. Hermano, ¿no está entendiendo? Si el diablo se lo paga al frente, miren, miren, él jamás podrá hacer nada porque él está vencido, ¿eh? Él es aquel que es suyo. Así que, hermana, que vamos allá, acompañarnos. Usted tiene que hacer eso. Nunca piense que está solo. Y creo que, si nos pusiéramos a nosotros a contar, yo no sé cuáles sean las experiencias que ustedes han tenido como pastores. Desconozco sus experiencias, pero si todos los pastores del equipo que estamos acá nos pusiéramos a contarles a ustedes experiencias que hemos tenido nosotros personalmente. Hermano, eso es algo por vos. ¿Qué nos tiene aquí frente a ustedes? Que hayamos venido de cada uno de nuestros países. Porque tenemos una claridad, creemos que Cristo está aquí. ¿Amén? Cristo está donde? Acá. Aquí. Aquí. Y que nada, nada nos podrá tocar. El Señor siempre va a tener nuestro valor de ángeles al servicio público. Compile, crea, descanse en Dios. Aún en medio de la crisis, en medio de las dificultades más cortérrimas, tenga la claridad y la certeza de que el Señor está contigo. ¿Amén? Y si Dios tiene que desmovilizar al mismo infierno para que te cuide, Él lo hará en el nombre de Jesús. ¿Amén? Pastor, aquí está en una zona complicada y lo tocará en el nombre de Jesús. ¿Qué de todas las cosas? ¿Qué? ¿Qué? ¿Alguien temorizado? ¿Y nunca lo hará? Nunca. ¿Está repetido? No, 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 no. ¿Si me están teniendo eso? No, no, no. Número 5. Número 5. ¿Cómo con ese? Hay un poder súper poderoso para poder atar a Satanás. esto es el demonio poder de atar a Satanás la gente vive nombrando más al diablo que a Dios, a Cristo en los públicos en las oraciones lo usamos para hablar más del diablo que de Cristo y si danos cuenta lo estamos alabando el diablo está atado está destruido dice la palabra que Cristo en la cruz propuso la planta de de los dos pies y cuando estaba por la planta de los dos pies Él no tiene autoridad sobre nosotros que lo entiende hermano Satanás no tiene autoridad sobre su vida amén dígalo conmigo Satanás no tiene autoridad porque ya no me pertenezco dígalo conmigo ya no me pertenezco ahora mi ropaque es de Cristo y como mi ropaque es de Cristo la luz de Cristo está sobre mi vida por lo tanto Satanás no me puede tocar nada me puede tocar en el nombre de Cristo conmigo en el nombre de Cristo nada 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 una vez me llegó a una persona allá a la orquicia ya había fallado a su esposa y el nombre le dije hermano ¿qué pasó ahí? hermano dice hermano usted sabe el diablo es que hermano no sé cómo fue que entre mayeras se abrió hermano no hermano de qué hemos hablado ahora usted nada tiene que ver con el diablo el que está ahí Cristo otra vez nueva apertura es nada nada el diablo nada tiene que ver contigo nada adore a Dios lo impide a Dios permanezca en esa comunión incluida por el Señor sepa que tú eres la imagen de Cristo amén tenemos que entender lo que significa Romanos 8.29 la gente no entiende eso Romanos 8.29 escúcheme él es la imagen de Dios y el propósito para el hombre es que seamos portadores de la imagen de Dios en ocasiones nos confundimos nosotros diciendo Señor ¿cuál es mi propósito? ¿cuál es mi propósito en esta tierra? y entonces le hablamos de tal pastor pastor oye para saber cuál es mi propósito y el hermanito usted que está más en la vida de Dios hoy comenta la sala cuál es mi propósito el propósito tuyo si tienes a Cristo es revelar a Cristo a través de su vida en Cristo Jesús amén ese es el propósito de Cristo usted no tiene usted no tiene otro propósito el propósito del hombre que ha decidido a Cristo es que ahora quiere el propósito de Cristo y quiere demostrar a Cristo a través de su vida punto ese es el propósito y entonces ahí se combinaba Mateo 6.33 mandos cada vez el reino de Dios y qué y todo la lamenta por qué por añadirla usted de repente ven ministros ve gente que ha llegado al evangelio laicos que se han convertido y los ven bendecidos y usted ¿qué le pasó? porque tiene la imagen de Cristo en su vida amén y la bendición es que nos siguen ¿me están entendiendo? es eso hermano tener a Cristo ser la imagen de Cristo en su vida nada nada tiene que ver con nosotros nada no debe ayudar al diablo él está vencido la deuda dice allá en el texto de de los amos que los leones básicamente solo van a dar y hay solo un rey un macho que reina y ese macho se va renovando de acuerdo a la fuerza que va teniendo mientras que tenga fuerza y buenos dientes él puede reinar el problema es cuando pierde los dientes y se debilita en puestos entonces tiene otro macho más fuerte y lo saca y cuando lo saca él queda al lado allá por los bares y entonces él sencillamente ve la mamá y lo que hace es rugir rugir como lea un rugiente por eso es que el texto bíblico dice que como lea un rugiente está buscando a quien devorar que va a devorar alguien que está vencido que está derrotado satanás es el satanás que está vencido está derrotado que puede hacer con tu vida hermano solamente cuando nosotros le damos un lugar es que él puede venir y atacar nuestra vida pero si tú tienes a Cristo tienes la imagen de Cristo en su vida ¿quién te podrá tocar? ¿está entendiendo balones? por favor ustedes tienen que corrier esto con una esponja porque esto es algo poderoso entender ustedes llegan a sus comunidades Cristo está en mí Cristo está en mí cuando dicen amén cuando dicen amén Cristo está en mí Cristo está en mí hermano y si Cristo es de mí tienes la imagen de Dios tienes la bendición de Dios tienes la corrupción de Dios amén y no número 6 la ciudadanía número 6 bueno aquí pastor vamos a leer Lucas 3 19 o exámenes muchas nueve 19 he aquí os doy protestado ya serpientes y escorpiones y sobre todo la fuerza del enemigo y nada os dañará ¿se acuerdan del relato de Pablo cuando abordaron la mona y le volvió una serpiente ahora la gente estaba estrellando ¿de Pablo qué? que muriera ¿por qué la serpiente no le pudo acercar? era la bomba en el uso del sector ¿y por qué no lo pudo tocar? ¿por qué? porque Cristo estaba en el ayuntamiento ahora otra cosa es que usted diga yo tengo a Cristo pero ahí está una serpiente que no voy a meter la mano y se da es un nivel ¿está teniente? mucho cuidado usted no se le va a ocurrir coger la colera tan corta tan corta porque eso es un peligro ¿por qué? pero mientras que tú mantengas tu línea Cristo está impudida nada ¿cuál es tu convicción? ¿cuál es tu convicción? ¿cuál es tu convicción hermano? ¿que es que es fulano que es fulano que hay que hacer un exorcismo que hay que no, 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 no si Cristo está en tu vida nada te puede tocar ¿amén? nada el número 6 la ciudadanía eso es un poder escuchen poder usted no se imagina el poder tan brutal que hay en este en este punto tenemos somos ciudadanos del reino de los siglos un día iba en un año hacia el tiempo y en ese pueblo donde se han iban todos los embajadores no se por qué se habían ubicado en damas habían hecho una escala ahí y yo iba rumbo a Miami y ahí había una cumbre de embajadores de todas las naciones y sin darme cuenta no me subí a ese pueblo y me me ubique a la modena se me da ella era embajadora de una nación de pero hablaba español y ella me pregunta me dice si no puedes el embajador iluminaba que todos eran embajadores y si si no la dio soy de embajador y ella me dijo y comenzó a hablar conmigo y luego yo no hice mucho la charla y cuando de repente me pregunta me dice señor y a qué nación le presenta usted le dije que hombre le presentó la nación más fortosa de esta tierra mire no le dice nada más yo recuerdo que la señora se quedó ya muy y rápidamente se te agarraron los ojos y me di cuenta el cristiano y se quedó para avisar le abracé y le hice repetir el camino de la salvación hermano y ahí en ese momento ya no diría que teníamos que platicar porque la vida iba a terrizar pero esa experiencia nunca lo vi a mano usted es un embajador usted es miembro de la mejor nación no diría pero si no tiene realmente el concepto claro porque está creyendo por cosas de este mundo aquí se lo pasan por cuartos paredes un ladrillo se lo pasan peleando por una cosa por otra aquí esos terrenales eso desaparecerá hermano usted no cree por cosas terrenales que se pertenece a este mundo lo suyo la riqueza la bendición suya su casa de la era que está más allá del sol más allá del sol hay algo para ti esa esquina de la era amén allí es donde está todo lo que Dios tiene para ti hermano allí es donde está todo lo que a mí me pertenece lo único que usted tiene que hacer aquí es que le pique el reino de los cielos acá hermano nada de lo que usted tiene me pertenece amén no sea un esquino por la gente que lo que Dios te dio no ha de ocupar incluyendo la palabra amén esa palabra es para que usted la comparta amén no esté usted ahí hermano peleando que no sea que usted aquellas personas que están peleando por herencia que están peleando por cosas no, no, no hermano nada de este mundo me pertenece pero si tiene un cargo disfrúte si Dios te ha dado una casa disfrúte si te ha dado una familia disfrúte lo que Dios te ha dado disfrúte lo que Dios te lo ha dado amén recuerde que Dios te da dinero Dios te da bienes y riquezas la Biblia dice que Dios no da bienes y riquezas no da dinero el dinero se presentó a nombre para hacer trueque está teniendo pero el problema es que cuando usted un bien lo cambia dinero hay un problema imagínese una familia de 7 generaciones todos disfrutaban de una gana que tenían había pisita había casa había aves de todo lo que había todos disfrutaban de esa bendición de esa gana y un día un poco a la séptima que de las 11 de octubre de 0 y ahora esta bella ya no hay vieja me damos esto cuando él dijo esa palabra todos inmediatamente no, no, no si vamos a meter esto no, no, no para mí tanto no, no, no para mí tanto no, no nosotros no no, no nosotros no hermano que resultaron que ya de todos el problema es cuando los dientes se cruecan por dientes inmediatamente los problemas aparecen ¿me están entendiendo? por eso le bien que Dios te haya dado disfrútenlo disfrútenlo hermano amén disfrútenlo que Dios te haya dado hasta ahora disfrútenlo 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 disfrutemos de los dientes que Dios nos ha dado amén y nada nos pertenece número 6 bueno perdóname cada ciudadana ya lo tengo pero más nuestra ciudadanía está en los cielos de donde también esperamos al salvador al señor jesucristo ok muy bien 15320 lo escucharon más nuestra ciudadanía ¿está donde? ¿a dónde está su ciudadanía hermano? en el cielo en el reino de los cielos ¿ok? en el ingles es 320 ¿amén? número 7 el número 7 es muy poderoso ¿está donde? se llama el poder para conquistar Mateo 28 19 Mateo 28 18 19 y jesús se acercó y les habló diciendo toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra por tanto id y hacer discípulos a todas las naciones bautizándolos en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo amén bueno escúchame esto quiero que me vienen acá por favor pastor Mateo 28 18 pero quiero que me vienen por favor acá me están escuchando el cielo que yo me voy a decir mira hay veces nosotros creemos que ganar a Cristo para hacer cosas y coger el poder de Dios y usarlo en otras formas hermano usted no fue llamado para que pueda millonar mi vida usted fue llamado para que extienda el reino de los cielos amén en medio de la tierra amén pero ahí está la clave dice la palabra toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra viva conmigo toda potestad me es dada ahora ¿qué significa eso hermano? eso es como la constitución toda potestad mírame toda potestad la constitución nada nada le puede impedir hablar de Cristo ¿quién le va a ir a usted? usted sabe por qué nosotros estamos acá estos hombres vengan a sus familias este hombre pastor usted sabe cuántos años llevan cuánto dura cuánto dura él en guías hasta seis meses sin ver a su familia a su cita a su esposa ¿sabe por qué? porque entendió la constitución el mandato de Cristo ¿cómo se llama eso? díganlo conmigo aquí el mandato del mandato por eso aquí yo le digo a usted mira yo lo sé porque todos los conocen sus orígenes y yo no sé cómo es la forma de trabajar pero si usted es un hombre que no está dedicado el 100% a la obra del Señor no ha entendido el mandato de Dios ni ha entendido el proceso que usted ahora está llevando y la comisión que yo le añado pero me ha sido un adentivo de Cristo y ahora se lo entregó más y vayan hagan discípulos a todas las naciones ahí está el secretario del mandato todo el poder todo el poder ese es el mandato del mandato del mandato del Cristo vayan vayan hagan discípulos a todas las naciones amén ahí entendimos a este hombre este es otro que llevó su familia allá todos ellos esta línea esos son los una niña ella vengó a su mamá a su mamá a sus hermanas es una jovencita y sabe que aquí está nosotros la hemos visto la mano que trae el pastor ¿sabe por qué? porque ella entendió el mandato de Dios pero nosotros ahora somos cristianos y nos queremos enredar en cuanto la cosa salga en cuanto la cosa se aparezca y ahí hay cristianos y especialmente pastores que están tan ocupados que no tienen tiempo de tener conmigo con Dios están tan ocupados en reuniones aquí en reuniones allá no conocen no conocen el mandato no saben para qué todo lo van a hacer no conocen todas amén y se entreguen un mandato todos amén La edad, no importa, juntillo de mano, amén, el mandato es claro, amén, ok, y el mandato es para obedecerlo, no, ahora soy cristiano y entonces quiero, no, no, el mandato, toda la protesta, entonces imagina lo que significa eso, toda la protesta, eso quiere decir que nadie se le puede poner, ni siquiera tiene un pierno, nadie, el pierno no se le puede poner, ni siquiera se le puede levantar, intentará, pero tiene que reposar en el nombre de Cristo, amén, hermano, ahora, si tenemos esto, escuchen, hermano, esto se llama vestido, ¿Qué es el vestido del cristiano? Esto, ese es el vestido del cristiano, la ropa que un cristiano necesita tener, todos los días, esa ropa, ¿nos la ponemos solamente de día o no contigo? ¿Con cada cuantos de los programas de la ropa? Todos los días, todos los días, 24 de 7, ese ropaque tiene que estar en ti, díganlo conmigo, el ropaque de Cristo, 24 de 7, tiene que estar en mí, 24 de 7, 24 de 7, 24 horas 7 días de la semana, No, es que los domingos son solo días de adorar, los domingos son los domingos, los domingos es cuando yo me visto bien, porque voy a ir a, no, hermano, todos los días usted da imagen de Cristo en esta tierra, amén, todos los días el Espíritu Santo está en mí, yo soy hijo de Dios, amén, el diablo no me puede tocar, hay ángeles alrededor que me ayuda, usted ha tenido la guía, el Espíritu Santo me está guiando, me está viviendo, Cuando tengo algo que hacer, le pido consejo al vecino, ah, que bueno es, si voy al vecino, es que el vecino es más sabio que el Espíritu Santo, siempre, me siento que tal y parece lo que voy a hacer, será que sí, será que no, ah, y cuando nos vemos en la cabeza para allá, entre el dolor, muchas veces me da la cabeza, ¿por qué? Porque no perdimos ni aprovechamos lo que tenemos, ¿me están entendiendo? Seba que tú quieres a Cristo y que este es un romaje que todos los días tiene que llevarlo, ¿me están entendiendo? Que todo lo bendigo, que todo lo bendigo